Hola, Tortolito, ¿cómo estás? Acá Mar del Sur reportándose. Mirá lo que es esta heladera, Tortolo, mirá. Mirá lo que son los cachetes de abadejo. Hace un montón que no habían cachetes de abadejo, Tortolo, mirá. Volvieron a entrar. Filet de abadejo fresco, mirá lo que es eso, Tortolo, mirá. Es una locura. Salmón rosado entero en rodajas fresco, mirá lo que es eso, mirá. Ojo con esos dientes, Tortolo, que estos dientes muerden de verdad, ¿no? Mirá, mirá lo que volvió a entrar, Tortolo. Pulpo cocido, cortado, listo. Esto lo podés hacer a la Provenzal frío, a la vinagreta frío. Lo podés hacer a la Gallega con una pequeña calentadita porque ya está cocido. Salmón rosado fresco, espectacular, buenísimo. Merluza fresca. Milanesas de merluza fresca, Tortolo. Tentáculos de calamar fresco. Truchas, mirá lo que son esas truchitas. Vos las probaste el otro día, las truchitas, Tortolo, ¿no? No, 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 es una locura, Tortolo, lo que es. Todo fresco, Tortolo. Y nos estaban preguntando, Tortolo, Nos estaban preguntando, Tortolo, también, si teníamos algo de río. Y de río debo decirte que tenemos sábalo de espinado. Estos son todos mariscos, ¿no? Pero de río tenemos sábalo de espinado, Boga de espinada buenísima, espectacular. Dorado de espinado, dorado entero, Pacú y surubí de río, Tortolo. ¿Qué más querés, Tortolo? ¿Qué más?